Ok, vamos a ver lo que es la multiplicación de monomio. La multiplicación de monomio, pues, es importante conocer estas tres propiedades, ¿verdad? Acá tenemos que a a la m por a a la n es a a la m más n. a a la m elevado a la n es a a la m por n. Hay que tener mucho cuidado en estas dos porque tiende a confundir, pero cuando se multiplica se suman los exponentes y cuando es un exponente elevado a otro exponente se multiplica. Y a b elevado a la m quiere decir que a se eleva a la m y b se eleva a la m. O sea, como hay un paréntesis, este exponente afecta a todo lo que está dentro del paréntesis. Veamos un ejemplo de cada uno y después vamos a pasar a algunos ejercicios. Por ejemplo, x a la 4 por x a la 2, como se pone la misma base y se suman los exponentes, es x a la 4 más 2, esto es igual a x a la 6. En el segundo caso, x a la 5 elevado a la 3 es x a la 5 por 3. Esto es igual a x a la 15. Y en x a la 6, y a la 6, esto sería x a la 6, y a la 6. Porque el 6 afecta a todo lo que está dentro del paréntesis. Ok, pasemos a hacer algunos ejercicios. Aquí tenemos cuatro ejemplos. 2x cuadrado por menos 3x a la 4, bueno, 2 por 3 los multiplico porque son números, ¿verdad? 2 por 3 menos 6. Y x a la 2 por x a la 4, como hay una multiplicación, se suman los exponentes. Esto es igual a x a la 6. Y esa sería nuestra respuesta. Veamos este número 3. Dice, menos 2 por menos 4, ¿verdad? Los números yo los multiplico. Sería 8 positivos. C cuadrado por C. Recordemos que el C cuando no tiene nada es como que fuera C a la 1. Entonces se suma. C cuadrado por C es C a la 3. Y D a la 3 por D a la 2 sería D a la 5, porque se suman los exponentes. Y esa es la respuesta. En este caso aquí el ejemplo 2 sería como el menos 3 se eleva a la 3 y la Y se eleva a la 3. Ambos se elevan a la 3. Menos 3 a la 3, Y a la 3. Ahora este menos 3 a la 3, pues podríamos hacerlo, ¿verdad? 3 por 3, 9 por 3, 27. Pero es, menos 3 por menos 3 es positivo 9. Y positivo 9 por menos 3 es menos 27. Entonces esto es igual a menos 27, Y a la 3. Y esa sería la respuesta. Ahora, en el último caso, también pensemos que el exponente podría ser negativo, como este caso de que es la menos 2. Pero siempre voy a sumar todos los exponentes, porque todo se está multiplicando. Esto es igual a X a la 3, más 4, más 2, más menos 2. ¿Verdad? Entonces, 2 menos 2 es 0, pues esto es 0. Y 3 más 4 es 7. O sea, esto es igual a X a la 7. Tenga cuidado, no se deje impresionar por un exponente negativo. Y también puede darse el caso de que tengamos, por ejemplo, X a la 1 medio por X a la 1 tercio. Es igual, se pone la misma base, que es X, y se suman los exponentes. 1 medio más 1 tercio. Esto es igual a 5 sextos. ¿Verdad? Entonces, esto va a ser igual a X a las 5 sextos. ¿Ok? No se deje impresionar por fracciones o números negativos, se sigue el mismo principio. Se pone la misma base y se suman los exponentes. ¿Ok? Bueno, espero que el video les haya sido de ayuda. Muchas gracias.